La fuerza va, un día va a ver Ayer ya pasó, Dios mío Mañana quizás no vendrá Unas trojitas, 20, 24 aquí Estamos recibiendo el año, ¿quién no? Para la coleadera, let's go, capellanía ¡Suscríbete al canal! 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 Un amor, con una ilusión, es loca esperanza, y sufre el corazón. Mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Y perdóname, Dios perdido. Perdóname, con compasión, tu vida es mi vida, amor de los dos. Perdóname, con compasión, tu vida es mi vida, amor de los dos. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá. El otro año había, sí, hubo dos. El año pasado hubo dos. La gente cuando toma, a veces se rebota. pero no, si vamos a llevarnos todos si es que si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, si, si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, si, si si, si, si si, si, si si, 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 si Un milagro brilla en su mirar, trayendo luz a mi vivir, siente entonces que van a enseñar el sol. Un milagro brilla en su mirar, trayendo luz a mi vivir, siente entonces que van a enseñar el sol. Un milagro brilla en su mirar, trayendo luz a mi vivir, siente entonces que van a enseñar el sol. Un milagro brilla en su mirar, trayendo luz a mi vivir, siente entonces que van a enseñar el sol. Ríos, Robalcaba. Omar Ríos. Familia Robalcaba. ¡Suscríbete! 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 El otro año había Sí, sí hubo dos El año pasado hubo dos La gente cuando toma veces se robota Pero luego sí vamos a llevarnos todos Si, 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 si ¡Gracias! 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 que vuelan de puerto en puerto yo sé que la vida es corta la vida pronto se acaba no nos quedan por este mundo no más el recuerdo queda y al mar no voy a llevarlo yo fui creciendo y aún me paro en mi partido en se enamoré no hay muerte y nada me dirás a dónde asisto mi primo porque no es un Cuando antes se fue marchitando y se fue cegando Y me parqué mi corazón Y ahora vendrá Y tu recuerdo me pensé a donde voy Y ahora vendrá Y los capó me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Y yo 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 no sé si volverá